Antes tomé la Viral. Claro, exactamente. Hablamos del calor. Fíjate, a ver, la casa del cante. Te hace fin de semana, bueno, tenés ahí la pirita, re chito todo. Y claro, y de repente vas a salir ahí con tu marido al parque, divino, divino, Nordelta, así, sin gente tomando mate. Y te encontrás con qué? Hace una cacheta. Sí, obvio. Yo de nivel. Claro, con el chito. Bueno, ¿y con qué te encontrás? ¿Con qué? Con unos ositos. En tu pileta directamente. Sí, en la pileta te encontrás con los osos. Una cosa increíble, ¿eh? Esto son imágenes reales, verídicas. Nah. Sí. Estos son los ositos cariñosos que están ahí nadando en la pileta del country. Te vas a refrescar con estos grados que estás haciendo ahora, 32 grados para hoy, como decías vos. ¿Cómo es eso? Y de repente, no es acá en Argentina, obviamente no es acá en Argentina, es en los Estados Unidos, pero imagínate que te desavisa la pileta y te encontrás con los ositos. ¿Qué haces? No sé, salís corriendo. No, yo los grabo, como hizo esta señora, muy bien. Porque, claro, estás protegido adentro del vidrio de tu casa, ¿no? No es que la señora está ahí al lado de la pileta y que de repente puede venir el oso. Pero bueno, en un ratito... Pero, pará, ¿de dónde...? Bueno, no sé. ¿De dónde vinieron estos osos? Ah, los osos... Claro. ¿Hay un zoológico? No, no hay un zoológico. Está cerca de un parque nacional de osos. Y los osos a veces se cuelan, ¿viste? Entonces, bueno, ahí están los osos en la pileta de esta casa. Claro, bueno, muy bien. A mí me daría un poco de miedo, yo igual saldría, ¿correcto? Porque el oso es un animal salvaje. Mirá, mirá, mirá qué cerca lo tiene ahí, mirá. ¡Ah! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Bueno, ¿te asustaría, Pablo, o no? Encontrarte un oso en la pileta. No te subís arriba del oso y haces oso, no. No, en ningún modo. Bueno, ahora sí vamos a viajar, estamos listos para subirnos al charter de banda 3.0 que nos traslada hacia... Mirá, que... ¡Luján! ¡Luján! No, acá estamos en Italia, sí. Sí. Muy bien, estamos... Esto no es el Vaticano. Pablo. Esto es... Es Italia, tu padre. San Siro. Nabona, no. No. Milán. Muy bien, Pará. ¡Ah! La capital de... Me lo sacó de la boca. Es como se viste muy bien, sabe. Claro, claro. Milano. Milano. La capital. Un día que te toca a vos, decir Italia y no lo decís una cosa. No. Pablo, no puede ser que no se viste en Milán. Sí, ahí te digo más. En Milán aprendí a andar en moto. Mirá vos, sí. Pero perdiste. Tenía un amigo que me prestó una moto, me dijo un argentino que estaba exiliado en Milán. Sí. Y él se fue a trabajar y me dijo, toma, te dejo la moto. Le digo, pero yo no sé andar. Me dice, bueno, aprendé. Sí. Y me fui a pasear por Milán en moto. ¿Y el paisaje lo veías o no? Porque digo, como no identificaste, acá al lugar, lo identificaste. Al tercer día ya empecé a mirar el paisaje. Primero miraba la moto. No andaba bien de la vista. O adelante. Sí. El duomo de Milán es esto. Sí. Estamos en Milano para acercarnos a la solidaridad. En la punta tiene oro. Es todo de oro. Es todo de oro macizo. ¿Cómo se llama lo de la punta? La cúpula. No, pero no es la cúpula. Es un coso, un choco. Bueno, ¿un chorizo? ¿Qué dice? No, una. No me acuerdo cómo se llama. No, Pablo. ¿Y la de la punta? ¿Qué? 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 No se escapó, mirá. Estaba ahí en el control. Bueno, esta es la ciudad de la eliminación de Italia ayer. Ayer jugaron en Milán. En Milán. Queríamos ver cómo están los italianos allí en Milán. Se levantaron, por suerte están yendo a trabajar. Y bueno, la mayoría de ellos ser turistas. La mayoría que están viendo ahí deben ser turistas antes que Italia. Sí. Un chorno tristísimo. Bueno, no sé. Tal vez cerraron la plaza. ¿Qué sé yo? Decimos, si nosotros quedamos afuera al Mundial, a esta plaza no viene nadie. No entra nadie más. ¿Viste? Como el que pierde el partido y se lleva la pelota. Claro, el que se va a buscar. Por suerte dejaron la plaza abierta. La gente está yendo a trabajar y está yendo a pasear allí en Milán, en Italia. Y el Tano vino a trabajar. Vino a trabajar, pero no está. Vino a trabajar. Estaba por ahí dando vueltas y ahora se nos escapó porque tuvo que ir corriendo al baño a pegar un lagrimón. Ah, llorar, claro. Buscar la servilleta para limpiar. Pobre Tano. Chorno tristísimo. Ponele que era para eso. No te queremos al Tano de acá, los Tano de allá, los Tano que hay en casa. Me hubiese encantado, repito, que Italia quedara en el Mundial. Bueno, a ver, ¿vamos a seguir jugando? Sí, un ratito antes de meternos en la realidad más dura. Tomi, tenemos desafío, tenemos consigna. Si lo haces, si participás con nosotros hasta las 10, mostramos tu mensaje. Si no, participás del sorteo del viernes, Tomi. Exactamente, íbamos rápidamente con Facebook y Twitter, donde ya está subido el desafío el día de hoy. Que es el siguiente, mirá. A ver, esta se la dedicamos a Agustín Cochollán, que ayer estuvo jugando con el desafío. ¿En serio? Ayer estuvo cuando mamá estaba mandando la rutina. Bueno, estaba jugando con el desafío Agustín Cochollán. Y hay que encontrar el infiltrado en estas letras. Sí. A ver, la encontré. ¿Cuál es? ¿La encontraste? ¿Cómo estás despierto? Párate. No, no se la muestres. Muy bien. Paradiso, ¿cómo te voy a pedir? ¿Para qué mira? Tiene que decir el número de la línea y de izquierda a derecha. No, no, decir el infiltrado. No, decir el infiltrado. No, hay que diga dónde está también, sería muy fácil. Yo me imaginaba que era esa antes de encontrarla. Yo no la encontré y me imaginaba que era ese el infiltrado. Pero si no, hay que contar toda la... No, tenés que contar cuántas hay de arriba a abajo. Es muy difícil, Nuria, eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tranquilamente. Son once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciséis. Re fácil, ¿eh? Vos porque tenés un... Pero, para, para, vos tenés un LCD 57 pulgadas ahí atrás. ¿Y el celular no lo ves tampoco? El celular es chiquitito, Nuria, por favor. Bueno, cuenten, señores. Bueno, contad. ¿Cuántas dije? Once. Ah, yo te perdí. En la izquierda, derecha. Once, tres, dos, cuatro, siete, tres, uno, siete. Tranquilamente podría ser una carta de Maradona, ¿no? Claro. Eso ya lo había hecho. Hay que renovarse. Está muy bien. El público se renueva, chicos. El público se renueva. ¿Le encontraste, Mendeleevich? No. No le encontró. ¿Me estás cargando? Calmate. ¿Qué iba a decir otra cosa? Calmate. No ve nada, Mendeleevich. Bueno, puede participar hasta las diez de la mañana, ¿eh? Vos sabés que, Tommy, no sé con la cantidad de gente que me encuentro que me dice, me estoy yendo y me quedo dos minutos hasta ver el desafío y después salgo. Chicos, hay que hacer un programa de desafío. Ya está. Ya, me acordás. ¿Vos decís? Sí, sí. Llame ya. Llame ya. Bueno, tenemos también consigna del día. Sí, Nuri. Y tiene que ver con un tema de actualidad. Bueno, lo vendimos justamente hace un ratito. El tema de los Martín Fierro, la polémica por la pelea del EUCO. Y, sobre todo, vamos a estar focalizados en esta despedida de Úrsula Vargas del programa de Fabián Doman por las mañanas. Y la pregunta que te hacemos es, ahí está, mirá, en el graf. Echaron a Úrsula Vargas de nosotros a la mañana. ¿Acierto o desacierto? Porque es polémica la decisión, ¿eh? Algunos pueden estar a probar, otros... Para mí estuvo mal, personalmente. Pero bueno, nada, cada uno me parece que tiene opinión formada y está bueno que las redes sociales puedan expresarse, ¿no? No sé, nosotros de acá, desde un medio de comunicación y como trabajadores, no sé si está bien que, digamos, está bien que la echen. No, yo te digo mi opinión. Por eso, digo, vos decís que está mal. Echaron me parece como muy excesivo. De lugar como gente que labura en los medios es como... Uno puede dejar de pensar que es feo que deje a nadie en el trabajo por una situación de este tipo. Y más por... A ver, el comentario sí derrapó, estamos todos en contra. Sí, alguna sanción tiene que tener, sin duda, porque además, más allá de que uno en su vida hace lo que quiere, siempre representás un poco los lugares públicos donde estás, al lugar donde te desempeñas laboralmente. Eso yo comparto, pero a la vez digo... Y bueno, la chica piensa de esa manera, que hay que condenarla, no hay que darle más trabajo en toda su vida, no se la puede contratar en ningún medio más porque escribió un tuit de esa manera. Eso es lo que a mí me hace ruido. Yo entiendo que... A ver, ayer la denotamos, la matábamos ayer acá en este programa, ¿eh? Yo particularmente. Pero una cosa... Sí, no es un pensamiento. Vos no podés estar en un medio de comunicación si sos nazi. No podés estar un minuto en un medio de comunicación si sos un nazi. Eso es ser racista, no es un pensamiento. Sí, es un pensamiento, es respetable. Cuando vos sos racista, no es respetable. Está bien. Son posiciones diferentes. Yo entiendo la tuya, Pablo. Para mí es un exceso dejar a alguien sin laburo por un comentario que hizo que tal vez a la vez se... O sea, que a los nazis hay que darles trabajo en los medios. No, pero ella ayer se... A los nazis hay que darles trabajo en los medios. Pablo, no. Tampoco... A ver, es que yo estoy protegiendo a Úrsula Barguén ni mucho menos porque ayer la hundí yo sola. Salió a defender el holocausto esta chica. Pero ayer fui bastante claro con Úrsula Barguén. Pero me parece que dejar sin laburo una persona por un comentario que por ahí en Twitter se malentiende, ayer ella pidió perdón, digo, a mí me parece excesivo. A mí me parece. Pero bueno, en un ratito lo debatimos. Si quieren, porque claro, sí, sí, sí. Hay programas que hacer, dale. Claro, hay programas que hacer. Pero va a dar para el debate, obviamente, porque es una decisión sin duda que por lo menos trae a pareja una polémica. Polémica que arrancó por un comentario muy desafortunado de Úrsula Barguén.